Fiesta de la Sebastián La Cebada Cervecera, 1974-2014, 40 años de historia Comenzamos a transitar este camino que nos va a llevar a recorrer cada edición con imágenes, notas, testimonios de los protagonistas de la fiesta de la Cebada Cervecera Allá por el año 1974, como presidente de la Comisión de Turismo que trabajábamos continuamente y cansablemente para hermosear la parte turística de Puan y en esa oportunidad también surgió con el señor Oscar Nervi un hombre muy trabajador, muy agarrido, con mucho entusiasmo y que tenía ganas de hacer algo y ahí fue que se decidió formar comisiones y a la vez subcomisiones para poder llevar a cabo la primera fiesta regional de la Cebada Cervecera en Puan que después de todo ha sido un orgullo, ha sido una alegría haber podido reunir esa cantidad de gente en poco tiempo que se trató de organizar esta fiesta el éxito fue extraordinario, Romero, yo no recuerdo bien pero es muy difícil poder calcular la cantidad de gente, la cantidad de coches esa quinta que ahora la tiene Oscar Nervi bueno, eso era una romería de coches y camionetas y camiones era una barbaridad, nunca pensamos que hubiéramos tenido un éxito de esa naturaleza era un espectáculo en el escenario muy lindo y a la vez, qué sé yo, yo con estas palabras que te estoy diciendo, Romero me siento muy halagado, muy contento y muy realizado por haber sido en aquella época uno de los tantos que hemos trabajado para poder llevar adelante esta fiesta y que hoy tenemos la imagen de aquello poco que se hizo lo tenemos la imagen en la fiesta nacional de la Semana Cervecera que vamos a realizar dentro de muy pocos días así comenzamos el primer programa con la voz de quien fuera el primer presidente de la fiesta don Arturo Lone y qué mejor para este ciclo de programas que la presencia del vicepresidente don Oscar Nervi bueno, buenas noches gracias por la invitación y bueno, acá estamos para recordar una etapa muy feliz que se vivió, digamos, mediados del 73 donde tuvo comienzo y culminó con la primer fiesta regional de la Cebada Cervecera así que, bueno, la idea es de hacerles un comentario de lo que uno más o menos recuerda porque hay que considerar que 40 años han transcurrido y bueno, también nosotros tenemos 40 años más por lo tanto, trataremos de hacer un relato lo más preciso a la memoria que uno puede lograr esta idea de la fiesta nace en el seno de la comisión directiva de la Cámara de Comercio como comentario tengo que decir que fue, digamos, la totalidad de la comisión la que vio con buenos ojos la creación o la posibilidad vamos a hablar así, más concreta de tener una fiesta regional en Poa para interpretar qué es y por qué motivo se hizo la fiesta en el año 74 había no digo una sociedad distinta total pero sí era una sociedad acorde a ese momento es decir, el campo por un lado instituciones por otro lado pueblo por otro lado etcétera entonces, una de las primeras ideas que se tiraron fue en que la Cámara de Comercio debía ser partícipe a todas las instituciones de Poan especialmente aquellas que estaban ligados con algún factor de trabajo con algún factor social o con algún factor económico o de progreso bien, eso se dio hay que decir y destacar que todo el mundo envió representantes y a partir de ahí se forma digamos lo que puede llegar a ser la comisión que iba a determinar un tipo de fiesta así también por coincidencia también por digamos suerte porque siempre hay que tener algo de suerte en la vida se elige hacer una fiesta a la cebada cervecera y el motivo es bastante simple de entender nosotros teníamos acá tres cultivos que normalmente estoy hablando de cultivos de campo de producción ganadera ganadera agrícola disculpen es decir específicamente el primer cultivo era el trigo en una proporción casi diría del 80% después seguía la avena que se hacían con doble propósito ya sea de cosecha o ya sea de forraje pastoreo y por último había una parte de cebada que en realidad representaba muy poco en esa época yo no traje porque no los encontré pero creo que era un 6 o 7% de lo que se producía en granos en la zona de Puan bueno a partir de ahí entonces descubrimos con información de terceros ejemplo el INTA ejemplo gente especializada de Pigüé que se venía un futuro importante en un grano que ese futuro era el de la cebada cervecera porque que pasaba en el mundo entero estaba creciendo el consumo y es lógico y también acá bueno y eso se dio fue cierto ocurrió y tuvimos esa suerte porque siempre digo que algo de suerte hay que tener se plantea la idea y la abraza a todo el mundo tan es así que le interesó muchísimo la cooperativa agrícola ganadera participó con nosotros de igual a igual con mucha generosidad las instituciones locales sociales y deportivas también se entusiasmaron y ya estamos hablando de una época en que estábamos pasando llegando al fin de año como habíamos trabajado durante los cuatro o cinco meses eso lógicamente llevó a a tener frutos en lo que fue respuesta de pueblo porque esto también hay que descartarlo esta fiesta no tiene un dueño ni tiene es una fiesta de comunidad y fue de comunidad desde el principio es decir tan es así que recuerdo que tuvimos digamos en las primeras reuniones asistencia de cuarenta cincuenta setenta y hasta ochenta personas eso dio origen a que distintas opiniones que se dieron y que después llevaron a la práctica la fiesta se dividía se dividiera en partes específicas ya para la fiesta ¿qué quiere decir esto? quiere decir que nosotros habíamos notado que necesitábamos subcomisiones bien organizadas para cada uno de los eventos y así fue bueno como corresponde se crea la primera comisión o la comisión número uno vamos a decir que es la agrológica es la que nos ilustra y además trabaja en lo que es específicamente el grano que en este caso es el de la cebada también se creó simultáneamente otras comisiones por ejemplo la comisión de reinas con la cual un grupo yo recuerdo un grupo de señoras que digamos con conocimiento de la situación albaron una comisión muy interesante también se constituyó una comisión de finanzas por lógica también porque se necesitaba pedir y juntar plata y bueno eso también se se creó y bueno y esa comisión trabajó con mucho éxito también se hizo una comisión de utilería porque ¿qué pasaba? no teníamos absolutamente nada es decir decíamos vamos a hacer una carroza no había idea ¿cómo la hacemos? y qué sé yo vamos a buscar aquellas ideas que fueron juntándose de alguna gente de que aportaba por experiencia por este porque había visto algo afuera etcétera bueno se creó esa comisión también otra de las comisiones fue la de turismo ¿por qué? porque teníamos que mostrar queríamos mostrar también al pueblo queríamos mostrar lo que era el panorama lo que teníamos acá que indudablemente los que venían de afuera nos decían es bellísimo da lugar para expansión etcétera bueno eso en conjunto quizás me olvide de algunas otras comisiones es comisión de espectáculos también ¿sí? también fue manejada por seis siete personas y no me acuerdo cuál otra pero bueno en definitiva eso es lo que dio el origen a la fiesta llega el momento llega la fiesta y sorpresivamente la respuesta no solamente fue local regional y zonal es decir yo no recuerdo otras fiestas así espontáneas sin digamos sin gastos ¿no? y hecha poncho vamos a emplear esa palabra criolla como esa que nos nos alentó bien se hizo recibimos satisfacciones de todo y lo único que puedo decir en este momento es agradecer a todos aquellos que estuvieron presentes de distintas maneras que es imposible porque no sé yo creo que deben haber trabajado 250 300 personas digamos en ese momento pero también que es lo más importante en el caso mío por ejemplo yo tenía una actividad muy comprometida tenía una actividad comercial que me absorbía absolutamente el tiempo y no podía digamos continuar así que también la fortuna dio de que gente que abrazó la idea continuó con muchísimo éxito esto Notas de la nueva provincia de la primera fiesta de la cebada salicera Carrosa del Club Tiro Federal Juan Pinto y Marta Moscán Carrosa del Club Tiro Federal Desfile de Aspirantes a Reina Carrosa alegórica Charla sobre cultivo de cebada cervecera Torneo de Bollinger ya se fue por los algas robaldes volverá con el sol de febrero entrega de premios del intendente Rodolfo Velázquez a Horacio Aldecor Tomás Faciolo entrega un presente en el escenario Presencia de autoridades en el escenario Desfile artístico El soldado chamamé La primera reina de la fiesta de la cebada cervecera Norma Krieger Comenzamos con este primer programa y en este caso con la primera reina de esta fiesta que comenzó como regional Vamos a saludar y darle la bienvenida a Norma Krieger ¿Cómo te va? Buenas tardes Bueno un poco es traer a la memoria juntamente con toda la comunidad este primer reinado que tuvo la fiesta y que fue elegida nada más y nada menos que tu persona así que un poco vamos a centrarnos en todo lo que recuerdes de estos 40 años atrás Bueno yo fui electa reina del turismo en una reunión privada sin pensarlo llegué a ser reina del turismo ya había salido de un club de Ponsfugos Club también había sido reina y bueno después llegó la fiesta así que no con demasiadas expectativas no es que estaba tan ilusionada pero bueno me daban muchas cosas a favor mío así que bueno llegó la noche tuvimos el desfile el domingo por la mañana que se hizo una carroza para el turismo me acuerdo mucho en la avenida de los eucaliptus yendo para el bañario eso me acuerdo muy bien después durante el día no recuerdo si ocurrieron muchas cosas lo que más no recuerdo el desfile y bueno por la noche fue la elección de la reina de la reina así que bueno tuve la suerte de ser electa Norma iba a ser en representación de qué club o algo reina del turismo de turismo que no sé si yo no recuerdo habría que preguntarle a las personas que estaban a cargo pero yo no sé si hubo otra reina antes que yo eso yo no las personas que estaban en esa época un señor Carreras que se ocupó de hacer la carroza donde fue a probar cómo quedaba la carroza así que yo no yo no sé si hubo otra reina del turismo anteriormente que yo bueno contame ese momento estamos hablando de que la fiesta se estaba realizando se empezó a realizar en el bañario viejo que le hicimos nosotros de la laguna bueno llegó el momento contame ese momento también sí bueno la primera princesa era la reina del trigo de desarrollos estaba al lado mío y daban las medidas y entonces dieron las medidas y le pregunté si era ella y me dijo que sí que era ella la primera princesa ya había sido electa la segunda princesa entonces yo en ese momento pensé yo soy la reina fue un momento que no me lo voy a olvidar nunca cuando yo me di cuenta que ella era la primera princesa que yo era la reina así que fue un momento hermoso eso lo llevamos creo que toda la vida es algo que no nos olvidamos nunca con lo que más lo recuerdo yo con mis padres no los tengo más a mis padres pero el recuerdo más grande yo lo siento con mis padres bueno contame alguna anécdota de esta previa con todas las chicas ¿qué cantidad de postulantes había te acordás? y ahí creo que 19 creo que viene en el libro sí sí después bueno me sentí muy cómoda con todo uno es muy jovencita en ese momento pero uno sabe bien bueno yo sabía que Arturo Long era el presidente pero él poco estaba con nosotros otras personas siempre me sentí muy respetada muy cómoda con las mujeres y con los hombres así que fue no sé qué más te puedo y bueno y estar ahora charlando ¿no? porque bueno ese era el comienzo de lo que hoy es esta fiesta nacional de la salvada cervecera y te tenemos aquí también igual de bella debo reconocerlo sí gracias a Dios bueno que me ha me ha ayudado mucho el tiempo también sí sí no no soy no es que tampoco le he dedicado tanto tiempo a mi persona no es que me ha ayudado mucho la naturaleza también ¿qué edad tenías cuando te eligieron reina? 18 18 años sí 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 son cosas hermosas que me han quedado en la vida qué sé yo es algo muy por eso lo relaciono mucho con mis padres sí ¿te acordás en ese momento toda la actividad revelacionaria espectáculos que había? no 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 porque uno estando en eso es poco lo que disfruta la 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 reina las candidatas a reina porque uno está metido en otra cosa entonces uno no directamente no se acuerda mucho son son 18 años creo que a las próximas reinas muchas cosas después con el correr de los años se van a ir dando cuenta como han sido yo hablando con Estela Zavisky entonces nos damos cuenta lo que vemos de otro punto de vista en este momento bueno y una vez electa tuviste la oportunidad de representar en esta casa como fiesta regional ¿cómo siguió tu participación? como reina ya sí y fuimos a Tres Arroyos a la fiesta de Tres Arroyos donde fui candidata a reina y quedé en cuarto lugar sí sí así que sí sí fue una fiesta muy hermosa así que sí después ¿ningún reino más? no no ahí ya abandoné porque ya era no sé no creo que había sido todo ya suficiente en la etapa de la vida que sé yo así que algo maravilloso pide a una persona yo por lo menos lo siento así no sé si toda la cada persona siente de su manera pero bueno yo lo siento así pero es algo muy personal como te digo muy 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 las otras personas no sé si se dan cuenta de lo que es para uno la palabra maravillosa de una de una chica de 18 años muy importante también el apoyo de tus padres ¿no? porque bueno este 40 años atrás es muy distinto que ahora ¿no? este la mentalidad por ahí sí sí esto es una anécdota con mi madre que me llamaron para candidata reina de turismo entonces le dije a mi madre a mi mamá y ella me dijo le digo mamá ¿qué hago? y dice si te llaman por algo será fue el comentario que me hizo mi madre no me dijo no va anda anda no ese es el comentario que me hizo mi madre que eso son cosas que uno no se olvida por eso por eso lo relaciono tanto a mis padres mamá algo sabía lo bella que eras también sí, sí pero bueno la simpleza la vez pasada un comentario de una mujer que fue reina también que trabajaba en televisión ella dijo que le preguntaban la belleza de ella le sirvió muchísimo pero hay que saberlo pero hay que saberlo utilizar y en la casa de ella nunca le decían que era tan bonita no lo ponían como el punto principal y en mi casa tampoco eso es muy muy importante bueno Roma no sé si te quedó algo para agregar por supuesto que es muy importante tu presencia aquí tu testimonio como primera reina de esta fiesta que reiteramos comenzó como regional luego provincial y ahora nacional simplemente gracias por acercarte Sí, yo muy ya agradecí la vez pasada que me hicieron un pequeño reportaje Romero y felicitaba a toda la comisión de la fiesta porque verdaderamente es un trabajo estuvimos hablando el almuerzo del 40 aniversario de la ex reina y yo comentaba con Hugo que esto es un trabajo muy difícil llevar adelante esto es muy muy difícil así que yo los tengo que felicitar y bueno que sigan que sigan por mucho más y bueno que sigan y bueno y bueno y bueno y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Puedes creer. Puedes soñar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Madero de fibras nobles que trajiste de la selva La voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas Para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras Andan caminos sonoros por la huella de tus cuerdas Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva Los cantares del arriero cuando baja por las cuestas La alegría de los campos, la soledad de las piedras La noche de los paisanos, el alba que nunca llega Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño o el invierno de una pena El camino que nos trae y el camino que nos lleva Nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas Mis paisanos van juntando la alegría con la pena Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan Y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas Linda cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena Linda responsa el silbido del paisano que se aleja Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño o el invierno de una pena Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra olmuş y escucha si nos afirma en tu cons** Sciodo ca숙alia, coalition Bava Congreso G gossip o la noche que nos afirma en tu casa sollten y cosas que nos afirma en tu casa Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Musica una sonora junto con la tierra Docella Y en tu alta no Suk� authorized Musica una sonora que nos afirma en tu casa Y en tu super Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fernando Fernández. Gracias.